Donde está la raíz de tu felicidad en seguir a Jesús, dice el Salmo, el Salmo 1, feliz Es el hombre que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche En el Antiguo Testamento, el hombre feliz, digamos, con tan solo que le hablen de comida, sin tener el alimento En el Nuevo Testamento, Jesús es el alimento de tu felicidad Él se ha hecho comida y bebida En el Antiguo Testamento, decían aquellos hombres de oración, aquellos hombres sabios Feliz el hombre que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche Allí está el hombre feliz, contemplando la ley del Señor Con contemplar la ley del Señor Imagínense la gran diferencia De estar viendo, contemplando unos mandamientos A estar contemplando el mismo Dios Que está aquí, en esta custodia Qué gran diferencia Qué gran diferencia Incomparable diferencia Pero eso ahora hermano, yo te invito para que te regocijes en Jesús de Nazaret Porque ya no estás solamente escuchando unos mandamientos Meditando unos mandamientos Estás contemplando al Dios vivo, resucitado A Jesús de Nazaret Es lamentable que muchos católicos ya no crean en Jesús Es lamentable de que muchos católicos Están dando las espaldas a Jesús Si ya no crees en Jesús, Eucaristía hermano Preocúpate Porque entonces Tu fe Ya no es verdadera Hoy es oportuno pedirle al Señor que aumente Tu fe Puedes decirle a Jesús Señor, aumenta mi fe Quiero entregarme más Quiero ser testigo Quiero experimentar Quiero Gustar Porque así dice tu palabra Gusten y vean Qué bueno es el Señor Y eso es lo que venimos cada jueves Señor Venimos A experimentar lo bueno que eres Por eso Por eso, oh Jesús Te pido por las intenciones de cada uno de estos hermanos Las intenciones que están en lo más íntimo de su corazón Las intenciones frustradas Las súplicas frustradas Que ni siquiera te las vuelven a repetir Porque se han cansado de repetir Esa petición y no la han encontrado Y como consecuencia viene el desaliento Señor Que en nuestra oración No desmayemos Que en nuestra oración Podamos ser testigos De Tus milagros De Tus prodigios O Jesús O Jesús En la Eucaristía O Jesús En la custodia En aquel tiempo Dice la palabra Que Pedro te dijo Mándame a ir a ti Y tú le dijiste Ven Y ahora también Nosotros Señor Desde lo más íntimo De nuestro corazón Te decimos Ven a mí Ven a mi corazón Desmóntate de esta custodia Y ven a mi corazón Señor Ven caminando hacia mí Señor Y sana Mis dolores Mis tristezas Mis agobios Mis problemas Y permíteme experimentar Esa calma Como cuando Tú ordenaste Al viento Guardar silencio Y aquella tempestad Cesó Y dice el Evangelio Vino una gran bonanza Tu poder Señor En el corazón De cada hombre De cada mujer Provocando Provocando Una paz interior Hermano Deja que el Señor Te pacifique Deja que el Señor Haga por ti Lo que quiere obrar En esta oración Tú dile ahora En este momento Señor Aquí tienes mi corazón Así como cuando Cuando nos presentamos Al médico Y le decimos Aquí estoy Necesito medicina Así también Hoy ante ti Jesús Te presentamos Nuestras súplicas Pero no solo eso Te presentamos también Nuestra acción De gracias Por ser tan bueno Por tolerarnos Tanto Por bendecirnos Tanto Por darnos Más de lo que Nos merecemos Gracias Jesús Gracias Padre Por manifestar Tu amor en Jesús Porque el amor De Dios Hermano No tiene límite Y por lo tanto Cada día que vienes Ante su presencia Puedes recibir más Porque Dios Como decía San Francisco de Asís Es el todavía No basta Te puede dar más Señor Te necesitamos Señor Tú eres nuestro refugio Nuestra esperanza Así como cuando Te dijo aquella mujer Señor Si hubieras estado aquí Mi hermano No hubiera muerto Pero en el corazón De esa mujer Había Una gran confianza En ti Jesús Porque esa mujer Se consideraba Amiga tuya Hermano ¿Cómo te consideras Ante Jesús? ¿Te consideras Amigo de Dios? ¿Amiga de Dios? ¿O te consideras Una desconocida Un desconocido Un desconocido ¿Cómo miras A Dios? ¿Miras en Jesús A tu amigo? ¿Miras en Jesús Como tu felicidad? Como tu encanto Como tu dicha? ¿O qué miras En Jesús? ¿O no ves nada? Pues de todo eso Puedes hablar ahora Con Él Y le puedes pedir Que sane tu manera De mirar la realidad Que sane tu manera De pensar Y que de hoy en adelante Ames y pienses Lo que Dios ama Y lo que Dios piensa Señor Haz tu obra En nosotros Date prisa En socorrernos Oh Jesús Date prisa En socorrernos Tú lo sabes todo Date prisa En socorrernos Señor Hermano Tenga fe Tenga confianza Que Dios Se desmonta Desde esta custodia Y llega hasta Lo más íntimo De tu ser Disfruta Del amor de Dios En este momento De Jesús De Nazaret Que está En esta custodia Considérate Abrazado Por Dios Experimenta El abrazo De Dios Que te consuela Que te sana Que alivia El dolor Que te consuela En las venas Amén Dios